Oh Dios, te bendecimos en esta mañana, declaramos que tú eres ese escudo, eres esa torre fuerte, eres ese alto refugio, eres mi fortaleza, dígale eres mi porción, mi libertador, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, fuera de ti yo nada deseo. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Él me seguirá, Señor, por siempre. Y en Él siempre confiaré. Él, solamente Él me ha librado de todo el mundo. Y mis pies, mis pies en una roca afirmó. Levanten sus manos y digan, no me empoderan. El Señor diré, el Señor diré. Y mi escudo eres fuerza y porción. Mi libertador, mi repudio, corre fuerte. El Señor diré, el Señor diré. El Señor diré, el Señor diré. a ti a nadie deseo más y a ti eres mi gozo, mi alegría mi alegría me da te sento en ti eres mi escudo en él cuesta mi porción libertador y repudio por el en él me anchura el tiempo de mi escudo tuve fuerza mi porción mi libertador mi repudio corre fuerte me ayuda durante el tiempo de desestimar a quien te escucho en los cielos sino a ti señor ha sido ha sido mi refugio ha sido mi ha sido mi socorro del señor del señor mi escudo mi escudo mi fuerza mi fuerza mi fuerza mi porción libertador libertador mi refugio mi refugio libertador libertador mi refugio Mi ayuda, mi ayudador Tú has sido ese amparo y fortaleza Eres mi auxilio Fortaleza mía, castillo mío Mi redentor, salvador Tú del tiempo me necesitas Mi libertador El que me amó, el que me lavó El que me puso nombre El que te dice mi hijo eres tú Gracias Señor El que te dice mi hijo eres tú El que te dice mi hijo eres tú